Hola, bienvenidos. Esta es la primera de las entregas de las charlas de Fernando Teruel, que él es analista de sistemas, tiene la deferencia de brindarnos una charla para todos nosotros. Hace 30 años que trabaja como soporte de informática para varias empresas. En 2003 inaugura su empresa propia, soporte de informática, y desde 2013 fundó Tecnopadres, que es un espacio para entender hasta dónde se exponen nuestros hijos con el uso sin control de la tecnología. Así que le agradecemos nuevamente que nos acompañe en esta charla y le damos la palabra. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias a la gente de Fundación OSDE, que me invita una vez más a estas charlas. Este año, producto de la pandemia, estamos así, de manera virtual, pero nos hemos encontrado en otras ocasiones, frente a frente y ante un auditorio, para poder dar estas charlas, para poder hablar tanto con los chicos como con los padres, sobre esto, los riesgos que tiene el uso sin control de la tecnología. La tecnología es fantástica, la tecnología nos ayuda un montón. En este momento de pandemia es vital, piensen cada uno de ustedes qué estaría pasando si no tenemos acceso a internet en casa y tenemos que estar en cuarentena y hoy es muy duro no poder ver a su familia, pero gracias a un celular o esta misma aplicación que ahora estamos utilizando, podemos hablar con ellos y podemos entablar esa comunicación que necesitamos todos los seres mismos. Así que eso es lo bueno, eso es lo positivo, eso está fantástico. Y el tema se empieza a complicar cuando la estamos usando fuera del uso, no te diría correcto porque fuera muy formal, sino el uso inofensivo, o el uso donde podemos evitar tener algún tipo de... La presentación de hoy era de las redes que enredan y habla sobre... En realidad quise hacer como un paralelismo con cómo aprendemos nosotros, y ahí está la palabra, aprender, a trasladarnos, a movernos, desde caminar, desde andar en patines, bicicleta, somos más grandes, y utilizamos una otra. Hay tres cosas que siempre, sea el medio de locomoción que ustedes quieran tomar, como partícipe, hay tres cosas que nos van a marcar, es lo que tenemos que aprender nosotros, nosotros no aprendimos a andar en bicicleta, de hecho no aprendimos ni a caminar, de un momento para el otro. Nos llevó nuestro tiempo, nuestra evolución, nuestros golpes, aprender de ese proceso de aprendizaje de caminar. Entonces, eso va de acuerdo a lo que nosotros tenemos que hacer. Una vez que aprendimos nos dijeron, guarda, porque también hay otra gente que está caminando, no somos los únicos en el planeta que vamos a caminar, o que vamos a conducir un auto. Entonces, más allá de que el semáforo esté en verde y tengas permiso para cruzar, puede venir alguien de costado que no esté prestando atención, que no le funcione el freno, o de lo que sea, y podemos tener un inconveniente. Así que, en esas dos cosas nos vamos a centrar, en cómo usamos nosotros la tecnología, y cómo la usan los demás, y puede ser el perjuicio nuestro. La charla está armada y tiene una tercera pata, que la vamos a hacer en una segunda presentación, que es, qué hace el sistema, está puesto acá, pero volviendo a la analogía del auto, la bicicleta es, cómo son las calles, cómo son las destinas, cómo son las normas de tránsito, que nos proponen las redes sociales para llegar a eso. Eso lo vemos más adelante en una próxima charla. Hoy centremos la charla en esto, y empezamos por nosotros. Cómo usamos nosotros el celular. Uno habla de tecnología, y tecnología es un televisor, una norma, una compu, pero en un celular podemos concentrar todo, y en un celular tenemos todo resuelto. Entonces, vale para todo el aspecto de tecnología, pero nos vamos a centrar en el uso del celular. Y sobre todo porque esta charla está dirigida a los chicos de secundaria. Su vida pasa por el celular, los chicos no ven televisión, esta generación no está viendo televisión. Ve contenido y en diferentes plataformas. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros con el celular que pueda dañar? Porque todo lo que sea bueno, ya está más que claro, y está por descubrir, y está buenísimo, pero, ojo con lo que puedo hacer, y algo de lo que puedo hacer, y puedo dañar muchísimo, es lo que ahora se llama ciberbullying. En nuestra época ni siquiera era bullying, yo tengo 49 años, eran te tomaban de punto. Vos sos mucho más joven, Rodri, por ahí en tu época ya era bullying, pero no llegabas a ciberbullying. Y es lo mismo, esto viene y es una condición humana. O sea, el querer por ahí aprovecharse de otro, el burlar, el encontrar los defectos en el otro, sí, tener un espejo para ver primero los nuestros, ¿no? Pero eso lo logramos con la adultez. En la adolescencia esto se da muchísimo y se dio siempre. El problema que genera el ciberbullying, tiene dos cosas, mirá. Cuando vos te tomaban de punto o vos te hacías un bullying en tu generación, era presencial, con lo cual no cualquiera iba a andar cargando o tomando de punto a otro. Tenía que por lo menos estar dispuesto a que, si vos estabas un poquito rechiflado, me agarrabas en un patio atrumpado. O sea, esa situación podía plantearse para que genere el bullying o el acoso. Hoy el ciberbullying no tiene costo, no tiene costo económico, sino hoy no tiene costo de revancha física. Yo puedo cometer acoso cibernético tirado en la cama sin ningún problema, y más ahora en pandemia, que no puede venir hasta mi casa a agarrarme y tomarse revancha. Entonces, la doble cosa que yo mencionaba, era por el lado de, el bullying anterior, tenía un horario, era el horario de colegio, no sé, si estabas a las 8, salías a las 12, 12 y media, terminó el bullying, porque ya no estabas en el colegio, ya estabas en tu casa, y hasta el otro día a las 8, 7 y media, el horario que ingreses, no te iba a pasar más nada. Se te complicaba si quien hacía eso era un compañerito del barrio, entonces salías a jugar y nuevamente sufrías este tipo de acoso, pero si no, estaba limitado en el tiempo. El ciberbullying no tiene limitación temporaria, es 24 por 8, es 7 por 24. Todo depende de la existencia del acosador, pero por supuesto está habilitado a cualquier momento. Entonces, tiene esa diferencia, y tiene otra diferencia que es un nivel de disparo mucho más chico. A ver, yo para hacer bullying tenía que, como te dije recién, tenía que bancarme, que después vengas y quieras desquitarme. Entonces, ya tengo una barrera ahí, y tengo que tener un disparo mucho mayor en las ganas de, o en la necesidad de acosarte, bromearte, o lo que sea. El ciberbullying, ¡ay, total, estoy así, estoy padeando y lo hago! Y puede arrancar con una pavada. A ver, vamos a ver los modos en los que puedo ponerme pesado contra otro chico, pude agarrar una foto y armar un meme. Estoy aburrido en casa, o estoy re entretenido, no me importa. El tema es que tomo la foto de un compañero, la ridiculizo, la pongo en una situación cómica, y la subo al grupo. Arme un meme, ponelo un pequeño meme. Si eso terminó ahí, listo, es un chiste, una chanza, una chajota. O sea, y no pasa de ahí. El problema ya pasa a ser ciberbullying, pasa a ser problemático, tanto para quien acosa, porque está teniendo algún inconveniente él, como para quien sufre, sufre muchísimo más. Es cuando es repetitivo y continuo. A veces me pasó como padre, mi hijo estaba en sala de cuatro en jardín, y una mamá, ¡ay, porque a mi hija le hacen bullying! Bueno, era un día que le habían hecho un chiste, una gracia, por supuesto, tampoco es gracioso, porque todos se reían menos de una nena, entonces no tiene sentido, pero tené en cuenta, a ver, la edad, eran cuatro años, y no pasó más de ahí, al otro día dejó de existir. Es ciberbullying cuando esto se sistematiza y se repite continuamente. Entonces, ahí tenemos el problema. Mandé un chiste contra... Te hago un chiste, Rodri, ah, jajá, todos nos reímos, bueno, estará en tu buen sentido del humor o no aceptarlo, no, ahora cuando ya me pongo pesado, ya me pongo insistente, ya empiezo a mandarte insultos o amenazas. Empiezo a armar falsas noticias sobre vos. Te empiezo a ridicular, armo un perfil, saco una foto, hoy nuestras fotos, nuestras imágenes, nuestros rostros están en internet, en infinita cantidad de páginas, redes sociales y demás, con lo cual, armar un perfil falso me puede llevar dos minutos. Y puedo seguir ridiculizándote. Y eso puede hacer que incluso más gente se suene a seguir molestándote. Entonces, a diferencia de antes cuando vos tenías un acoso, que era una persona o un grupito de tres, no era todo el curso el que te acosabas físicamente, acá, en la virtualidad, vos tenés el acosador, tenés el acosado, y tenés el medio, que está en el grupo. Porque puede ser que todo esto que estás viendo en la presentación lo vuelque a un grupo, y que esa persona lo esté sufriendo junto a sus amigos, o que llegue a un mensaje directo, o otra forma es ignorándote y armando grupos sin tu presencia, y en ese grupo hablar mal de vos. Entonces, son diferentes técnicas, son diferentes usos, en realidad. El hecho fundamental acá, es cómo actúa el grupo intermedio, el que no es mi acosador, ni acosado. Y esa es la clave, sobre todo para el acosador. El acosador la pasa muy mal, psicológicamente está mal. No es ahora justo momento de escuela, pero si no los docentes lo notan, porque es mi chico, una chica venía con una nota promedio, no importa cuál, pero andaba con una calificación promedio, y la baja. Entonces, porque no puede concentrarse en un estudio, no puede relacionarse con sus compañeros. Y la adolescencia es fundamental en relacionarse con sus amigos y compañeros. Es donde vos estás saliendo de la comodidad de tu casa, donde papá y mamá y todo, y ya, por eso es adolescencia, es el camino intermedio entre la infancia y la adultez. Tenés que salir de tu casa, pero estás completamente inseguro. ¿Quién te va a dar la seguridad? Tu grupo de amigos. Y si tu grupo de amigos se te puso en contra y empezó a hacer esto, tu personalidad empieza a dañarse y a no poder construirse correctamente. Entonces, realmente la pasa no. ¿Qué pueden hacer el medio, que son los que más hay, la mayor cantidad? Bueno, apoyar, por supuesto, a esta persona, a quien es el acosado. Y lo pueden hacer de las maneras, público o privadamente. Por supuesto, va a generar mucho mayor beneficio hacerlo público. Porque una cosa es que vos salgas por un mensajito privado, me digas, Fer, no pasa nada, ya te tranqui, bárbaro, eso me ayuda, eso me alienta, porque no estoy solo. Pero mejor me va a hacer y más fuerte no voy a poder parar y levantarme si vos te pones en el mismo grupo, che, basta, cortemos esto, ya nos reímos lo que siente, no tiene sentido, y qué pasa si te lo hacen a vos. Bueno, plantear esa duda. Visto de una óptica adulta, vos saldrías hoy a enfrentar a un grupo y a defender a un amigo. En una situación de adolescencia es muy difícil. O sea, ese adolescente que salga va a ser el héroe. La famosa frase de Mastelano, te convertís en héroe cuando salís ahí, porque realmente te estás exponiendo a que, bueno, cambien el objetivo de acoso y pasen a ser a vos, pasen a vos como objetivo. Entonces, tenés que estar muy seguro para hacerlo. Como consejo, yo les digo, anímense porque es fantástico, es fantástico salir en defensa de un amigo, es fantástico poder plantarse de frente, y no pasa nada porque si después cambiaron de objetivo y vas a ser vos el objetivo, esa persona a la que defendiste va a dar todo para defenderte a vos. Entonces, yo sé que es mucho miedo, yo sé que exponerse ante el grupo no va, pero aparte tiene un efecto multiplicador. Esto ya se ha visto. Donde uno salta empiezan a saltar los demás. Con lo cual, anulás al acosador. Y el acosador deja de de disfrutar con este hecho. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que evitar si somos acosados? Bueno, responder. Hoy lo vemos con Twitter, por ejemplo, cuando están los troll desesperadamente agrediendo a... Bueno, ¿cuál es la comida del troll? Es tu respuesta, estoy enojo, ¡guau, bárbaro! Voy a seguir porque viene por ahí. Te están diciendo de todo, y vos no decís nada, muy probablemente que te estoy acosando hasta se aburra porque la gracia no es lo que yo transmito sino la respuesta. Es cómo te hice calentar a vos. Básicamente pasa por eso, es disfrutar tu enojo. Si vos no me respondiste, no sé si te enojaste y dejó de tener efecto y peorado. Listo, no responde y lo bloqueo. Chao, ya está. Una persona que empieza a hacer esto repetitivamente es tóxico, no es sano para mi amistad. El juego de la amistad es continuo en la adolescencia y es vital. Y a veces, por no perder un amigo, uno se banca un montón de cosas. Una vez, que te interrumpa, estaba tratando de analizar lo que estabas diciendo y sí, efectivamente, lo que es bullying, ciberbullying específicamente siempre tiene que ver con la reacción que hay del otro lado, en este caso del acosado. Si no hay justamente una reacción, no va en el tiempo a tener ningún efecto. Y si lo tuviera en el corto plazo, quizás también, como bien decías, vos, esa ayuda que le brinde el medio va a terminar con eso en menor tiempo también. O sea, que tiene que ver con una interacción. Claro, porque incluso se ve la degradación del acosado en el tiempo. Una cosa es un chiste de un día. Vos imagínate, te empiezan a hacer memes cargadas en la oficina, donde sea, bueno, un día te la van acá, por ahí llega medio tintudo a casa. Ahora, si toda la semana se mantuvo y todo el mes se mantuvo, cada vez te vas a sentir peor. Y tu respuesta no va a ser la misma la del primer día que la del día 25. ¿Ya? El día 25 vas a estar recontra. y si no lo sabés procesar y si no, que es muy lógico no saberlo procesar en la adolescencia, porque no tenés armada toda esta estructura que diga, bueno, mirá, yo me planto acá, yo soy esto, te gustó, le gustó, tengo tres amigos, voy con tres amigos, no da más, no le interesa el resto. Pero tenés que llegar a una evolución para poder armar eso y pensar eso. Entonces, si lo cortás de raíz, listo, ya está, no tiene nada, no tiene sentido. Como todavía, si bien parecemos grandes, parecen grandes los adolescentes y juegan a ello, y a mí te lo vas a explicar, si yo hace todo y demás, no pasa nada, hablá con papá y con mamá, es lo mejor que podés hacer. Papá y mamá ya tienen varios años más que vos, pasaron por esta situación. En uno de los tres estados estuvo, o fue agresor, o fue agredido, o estuvo en el medio. No es algo lo importante es, no te sientas y te pasa a vos solo esto que te está pasando. Y si vos sos el agresor, tené en cuenta que este chiste que estás haciendo y este chiste que tus amigos te festejan, hay una persona que la está pasando mal. que la está pasando mal, no de incómodo, la está pasando muy mal, la está pasando mal en serio. Es una persona que se está encerrando en su habitación y se está poniendo a llorar, pero llorar de impotencia de no poder manejar esta situación. Por eso, esta persona que está mal y no sabe manejar la situación, una gran ayuda siempre son papá y mamá. Y en época escolar, por supuesto, el docente. Hoy no tenés un acceso al docente todavía, pero vamos a eso, vamos a volver a las aulas, esto tiene que pasar, esto es transitorio. Y el cyberbullying desgraciadamente va a acompañar, el cyberbullying viene desde cuando haya clases, no hay clases, y luego hay clases, y esto va a venir, porque es saber quién es el más fuerte en una clase, tiene un montón de aspectos, ¿no? A ver, vos entrás en primer año en un colegio, si venís desde primaria, son los mismos compañeros, entonces, por ahí va cambiando la fisonomía, pero es el mismo grupo, el grupo ya está armado, ya se sabe quién es el líder del grupo, ya se sabe quiénes son los aplaudidores, tenés el grupo armado. Ahora, si vos entrás nuevo a un colegio, y a un colegio donde todos son nuevos, ahí, en el primer año, se juega el liderazgo, un liderazgo que no sirve de nada, el segundo año cambia, probablemente después de las vacaciones de invierno, hasta dejó, pero los primeros meses son vitales, y son para determinar quién es más vulnerable, quién quiere ser líder, quién quiere dejarse llevar, y demás. entonces, los docentes de hecho, los preceptores, están preparados para encontrar estos inconvenientes y tratar de acompañarlos, pero, quien no sufre, tiene que dejarse acompañar. Es así. Otra cosa que hacemos, terminado ya lo del ciberbullying, y siempre dentro de lo que podemos hacer nosotros, es cuántas horas le dedicamos, ¿vos tenés idea, Roddy, cuántas horas le dedicás al celular por día? ¿Cuántas horas estás frente a la pantalla? Te sorprendería un montón, sean muchas, sean pocas, no sé, si lo usaste dos horas por día, vos vas a pensar que lo usaste hora, hora y media, cuánto mucho, porque no es un uso continuo, en realidad, ¿no? O lo estás usando, estás mandando un mail, fuiste a la oficina, fuiste a otro lugar, lo agarraste, y si lo usaste ocho horas o diez horas en el día, continuo, nunca, tenés que pensarlo mucho, que estuviste usando esas horas. Tu primera reacción es, nada, no puede ser, nada, está contando mal, el teléfono está contando mal, no puedo haber estado yo ocho horas atrás de la pantalla. Para eso, los teléfonos tienen un sistema interno y uno puede descargar, de acuerdo a la versión del teléfono, los últimos iPhones, ya lo traen incorporado a esto que te muestran, con Android lo podés descargar, se llama Bienestar Digital, normalmente, esta rama de la tecnología, y lo que hacen es ayudarte a, a ver, en la adultez a ser más productivo, sobre todo, limitándote el uso de las aplicaciones, en adolescencia, el celular es como decir, me sacás una mano, me estás matando, hoy tenés incluso, y las clases son por pantalla, así que las horas de pantalla no me las compute, como horas de uso del celular, y bueno, pero estuviste frente a la pantalla. A ver, lo que quiero con esto es que cada uno, primero, determinar si podemos realmente dejar de ser tan esclavos del celular. No, pero, yo no soy esclavo del celular para nada, bueno, demostrarlo, pero demostrarte lo hago mismo. Yo lo que hago es, te invito a que descargues una de estas aplicaciones, cualquiera, en realidad la aplicación lo que hace es leer un chip interno del celular, así que te van a mostrar todo lo mismo, más colores, menos colores, pero la información es la misma. Abrila, no empieza a contar desde que la instalaste, o sea, como el celular, eso ya lo viene incorporando, vos ya vas a tener los últimos 7 días de uso, la última hora de uso, todo. Sacate un print de pantalla y decís, bueno, así como si uno dice, uy, estoy pesando 80 kilos, quiero bajar 5 kilitos, me pongo un plazo de un mes, yo te digo, bueno, sacate la foto de cuánto estás consumiendo en el día de tecnología y ponete un plazo, una semana, yo en una semana quiero bajar media hora, dale, no la uses más a la aplicación, usa el celular como siempre, fíjate a ver si pudiste bajar media hora por día o 3 horas en la semana o el planteo que vos pides, no me pongas 5 minutos, vamos a hacer un esponja, yo te pido por lo menos media hora por día, a ver si lo ves, si en una semana vos lograste que bajes media hora por día, listo, el nivel de adicción a la pantalla, al celular, no es tan grave, lo podés manejar, de hecho, te propusiste bajar media hora por día, en una semana lo cumpliste, tuviste 7 días, media hora menos, no me hagas trampa, no me hagas media hora menos con esto y sumes media hora en la play, no sumes media hora en la tele viendo algún video, pantalla, hagas pantalla, hagamos las cosas bien, no me la tenés que presentar a mí, no tenés que hacer nada, es para vos mismo, es darte cuenta a ver si realmente podés evitar la adicción que generan estos seguidos. la información de esta aplicación es bárbara, incluso te permite, bueno, mirá, yo voy a poner un control, no voy a estar más de 3 horas en WhatsApp, entonces, después de 3 horas seguidas de WhatsApp, o 3 horas sumadas en un día, clic, la aplicación no te deja abrirlo más, te puse WhatsApp por decir, te podías haber dicho YouTube, cualquiera, con lo cual, vos mismo te pones un límite, eso al principio te vas a sentir sumamente incómodo, te vas a sentir molesto con el celular, te vas a sentir molesto con la aplicación, pero te va a generar mejor tiempo de producción, entonces, vos ya sabés que vas a poder estar viendo YouTube una hora en un día, listo, lo ves tranquilo, sin culpa, porque vos te armaste el cronograma, vos te armaste cómo querés usarlo, y listo, cuando se cortó, se cortó, pum, hacer alguna otra cosa, así que, lo primero que planteo como desafío personal es bajarse en estas aplicaciones, ver cuánto es nuestro tiempo actual, la foto de hoy, verlo a la semana a ver si logré quitar esta dependencia. Esto tiene una segunda pata, y es que todo el curso muestre en su grupo de WhatsApp, ah, yo consumo esto, yo consumo lo otro, no importa si consumo dos minutos o quince horas, es cuánto puedo bajar de eso, cada uno en su nivel, y a ver quién lo logra, a ver quién está con mayor dependencia Manuel. Gracias por el consejo, Fer, justo una época complicada fue para hacer esto, empezar a generarlo, pero bueno, lo podemos lograr de a poquito, y seguramente si nos bajamos esa aplicación tenemos un mayor control. Por lo menos de ese control, es como querer dejar de fumar cuando te separaste, justo ahora, o tenés un problema, o tenés un problema de trabajo, y sos fumador, en ese momento, bueno, yo te diría que fuera de situación de pandemia también es difícil, pero vamos a la más difícil, vamos ahora, yo te diría, en situación fuera de pandemia te pido una hora, bajame una hora el consumo diario del celu, a ver si podés, no es para siempre, ¿y qué otra cosa tengo para hacerme? De hecho me dice mi hija, y si yo estoy menos con el celu, ¿qué hago? No importa, probalo, probalo a ver si podés, después volvé, pero es un testeo propio, si todavía no estoy tan metido con esto, o, guarda, tengo un problema de adicción, porque esto termina en eso, en un problema de adicción, así que bueno, lo dejo como entretenimiento familiar, de hecho lo pueden hacer en familia, lo ponen los que se dan a la noche, papá, mamá, bueno, a ver quién usa más, quién usa menos, bueno, a ver, en una semana, el que logra su meta, no sé, qué hará, no hará la cama, no lavará los platos, busquen la situación de premio familiar, se come un plancito, busquen la situación de premio familiar para los que logren esto, es eso, bueno, qué pueden hacer los demás, a ver, el ciberbullying va en qué puedo hacer yo y qué pueden hacer los demás, depende si soy el acosador o el acosado, así que, ese tema nos sirvió tanto para un enfoque como para el otro, pero hay algo que es muy peligroso, no se tiene tanto en cuenta y se lo toma como que es algo externo, que no pasa acá, que a nuestros chicos no les pasa, por qué les va a pasar, y es esa famosa palabrita de grooming, el grooming es cuando un adulto se hace pasar por chico para obtener satisfacción sexual, plenamente sexual, sea por imágenes, videos, o acceso físico a ese chico, por chico. Esto, desgraciadamente, pasa, nosotros con Rodrigo lo hemos visto cuando fuimos a dar charlas, en primaria sobre todo, sobre todo nos llamó la atención, no es algo del secundario no pasa, secundaria es súper fácil, pero hasta en primaria nos llamó la atención, yo en el momento de la charla pregunto a los chicos si habían recibido por alguna de sus redes sociales, contactos, whatsapp, lo que sea, mensajes de algunos adultos que no lo tenían agendado, no sabían ni quién eran, ni nada, diciéndole, hola, cómo estás, de dónde sobra, el 30% levanta la mano que recibe esos mensajes. Eso pasó en charlas de Mar del Plata, en Otomendi, en Lisbochea, en Posadas, ¿a dónde fui? Y había chicos y hacían esta pregunta, siempre había manos que se levantaban. Por suerte, y cada vez que hablaba con ellos, decían, bueno, ¿cómo reaccionaste? No, lo borré, lo bloqueé, pero siempre había uno o dos que un me llamó Jorge, vivo en tal lado, hasta ahí llegaban, y después se asustaban un poco y cortaban. Pero eso fue una experiencia propia de las charlas que estuvimos dando. Imagínate la cantidad de chicos que hay en primaria, la cantidad de chicos que hay en secundaria en el mundo, y cuán simple es para un acosador adulto contactar y ponerse en línea con un chico. Mirá, lo pueden hacer así, esta gente toma acceso a bases de datos de números de WhatsApp de chicos. ¿Cómo saben que esos chicos son de chiqueleto? Lo explicamos en otra charla, hay una manera muy simple para saber que ese número es de chicos. Quedate tranquilo porque cuando esta pregunta la hago a adultos, Rodri, ¿a vos alguna vez te llegó un mensaje de hola, ¿cómo te llamás? ¿Quién sos? ¿De dónde vivís? No, a mí no me llegó. Debe ser porque somos horribles, pero bueno, a ningún adulto les llega y a los chicos les llega. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo saben que ese número, bueno, quedate tranquilo que sabe. Una manera de llegar es esta, es esa. Otra manera de llegar es, hoy está súper popular, los juegos en línea. Estoy jugando en línea con 90 chicos más, chicos, chicos, no sé qué. En realidad son 90, 99, 100 usuarios de esa plataforma. No sé quién está del otro lado. Y puede decirme que es un chico, una chica, y nunca lo sabré si tiene 12, 40 o 56. No tengo manera. Son adultos, son adultos que su objetivo es este, desgraciadamente, es palmar de la cabeza, pero tienen una inteligencia en cómo manipular menores, menores de primaria, menores de secundaria. porque es algo que hacen a diario, hacen continuamente. Y su satisfacción pasa por estas imágenes pornográficas de menores. Y tiene una perversión mayor, no les alcanza con una imagen sola. Necesitan distintas imágenes. Y ver 10 imágenes, si son las mismas, es repetitivo y ya deja de excitarlo. Con lo cual, necesitan consumir cada vez más. Estos grupos de pedófilos, existen, así como existen los grupos de Facebook, de amigos, de los días, es cierto, existen grupos de pedofilos. No en Facebook, porque serían públicos y los pondrían presos rápidamente. Pero sí, hay vericultos en Internet, algo que se llama la Big Web o la Web Oscura o la Internet Oscura, donde ellos se manejan muy bien. Y existen estos grupos de intercambio de fotos. Lo que hacen es eso, se juntan pedófilos a intercambiarse imágenes. Y la manera de entrar a ese grupo es proveyendo todos los meses imágenes nubes. Con lo cual, necesitan sustituirse de imágenes nubes. Por eso, vos vas a ver que cuando agarran un pedófilo, hay un montón de noticias locales y provinciales, nacionales y mundiales, en Internet y aparecen continuamente, vas a ver que esa persona no acosaba a un solo chico. Por lo menos tienen 1500 redes vendidas en diferentes redes sociales, en diferentes mensajes, en juegos, pero tienen como 1500, 2000 víctimas, porque de las 2000 víctimas no van a caer todas, pero las van llevando y las van seduciendo y se van haciendo amigos y le van diciendo las cosas que quieren escuchar. A ver, es muy normal, y lógico que un adolescente se pelee con sus amigos, que se pelee con sus padres, que discutan, lo que sea. Esta persona es quien en todo momento le va a dar consuelo. Va a decir, no, vos tenías razón. Entonces, entra en una amistad y ahí es donde tenés el problema, porque vos como padre o como adulto decís, bueno, a ver, no hables con extraño. Ahora, no hables con extraño fue el primer día, al mes que todos los días estoy mandándome mensajes con esa persona, ya dejó de ser extraño. Sigue siendo un extraño, pero para el punto de vista del chico o la chica que está en contacto, ya es un amigo, porque aparte estuvimos chateando un montón, estuvimos charlando un montón. Esa persona seguramente empezó a indagar las redes sociales de mi familia, porque después viene, me estoy adelantando un poquito, el modo extorsivo. Entonces, más allá de lo que averiguó esa persona, es lo que yo le conté. Llega un momento donde tiene muchísima información, donde ya pasó a ser un súper amigo y es la única persona que lo entiende, y es ahí donde empieza el juego de selección. Y él me empieza a mandar fotos y yo le empiezo a mandar fotos. Y como ya estamos, como me entendiste, sos mi alma gemela y demás, por ahí empieza el juego. La adolescencia es donde empieza el despertar sexual y donde la curiosidad, y bueno, si tal estoy, es una foto, no. La cosa es, bueno, ir yo físicamente a presentar una foto, una foto sugerente, y empiezan las fotos sugerentes a ir y venir. Las que van son mías, pero las que vienen son fotos de cualquier otra persona, obviamente no es de la persona adulta. Siempre la víctima está pensando que está charlando con un niño. Llega un momento donde me va a pedir una imagen más que sugerente, y de acuerdo como esté yo, puedo decirle, bueno, no, se termina acá. Y ahí es donde viene el modo extorsivo. El modo extorsivo es, bueno, mirá, yo tengo todas estas fotos, ¿te acordás que me mandaste? Bueno, y el Facebook de tu mamá es este, y el Instagram de tu papá es este, y tus hermanos es este, y vos vas a tal colegio. Claro, es toda información que yo fui brindando en este mes de charla. Entonces, si no me mandás una foto un poco más sugerente o más subida, yo empiezo a publicar estas otras. Y ahí la vergüenza y la desesperación entran a jugar un papel terrible y estás cada vez más preso de esta situación. Ese es el modo de generación de confianza. Y el otro es el modo extorsivo, es, a ver, esto pasa sobre todo en los últimos años de secundaria, donde por ahí ya empiezan a formarse las parejas y empiezan en el juego propio de la pareja, el juego sexual, empiezan a mandarse fotos. Esa pareja después se peleó porque la relación no iba y demás y uno de los dos filtró estas fotos que eran de confianza. Un pedófilo la puede tomar, puede saber quién es, encontrar el perfil, tiene todo el tiempo del mundo, no se preocupen y tienen las herramientas para hacerlo y ahí empieza la extorsión. En el primer mensaje, hola, tengo estas fotos, necesito más porque si no, las publico en tal italiano. Es el modo extorsivo directo, no se me hizo la amiguita. Pero sigue siendo un caso de grumis, un caso de un adulto haciéndose pasar por un hijo. Ahí tenés un caso denunciado a Cámara de Plata hace poco tiempo, un caso de grumis, una niña, de nueve años, nueve años y era acosada por una persona. Los chicos están mal como padre, como docente, las familias se van a dar cuenta porque está mal a nivel escolar, está mal con sus amigos, dejó de tener amigos, vive encerrada, vive llorando, vive con el humor, le cambió completamente. El tema del humor es algo particular en la adolescencia, el humor cambia todo el día, es casi. Se despertó feliz a los cinco minutos, la fuiste a abrazar, para horrible, después viene y te da un abrazo, después otra vez sin ayuda, bueno, eso es normal en la adolescencia. Y te puede cambiar en el día dos o tres veces de distintos hombros. El tema es que te das cuenta acá porque el humor es constante, malo, malo depresivo, malo triste, malo agresivo porque está teniendo una carga interna de algo que le pasa que no sabe procesar. Entonces, otra vez, el mismo consejo que dimos para hacer bullying, hablar con papá y mamá. Acá es un poco más, la barrera está más alta porque es más vergonzoso. Si tenemos que decirle a mamá y a papá, mirá, yo ya mandé algunos puntos. Nunca nada va a ser tan grave como si seguís. Si seguís, el juego lo está manejando la otra persona. Eso te voy a preguntar, Justo Fer, que mencionaste esto. Si, como ayuda, o qué es lo que puede hacer en realidad un papá en este caso. Si puede hacerse pasar por el niño o la niña, si recomiendas eso, o qué hacer en este caso. Claramente no, y es lo primero que surge, a ver, surgen dos cosas a los adultos como padre, madre, nos pasa si nos vienen a plantear este tema. Lo primero es enojarnos con la tecnología porque nosotros cuando dimos el celular dijimos, ojo, ¿con quién vas a estar? Y me defraudaste y al final aceptaste a cualquier persona y viene el reto. Bueno, el reto puede servir para cualquier cosa, no sé, tenía que hacer la cama y no la hizo, retala, pero no con esto porque esto es, no está pudiendo manejar lo que le está pasando a ese niño o a esa niña. Es algo superior, todavía no tiene manera de enfrentarlo, imagínate, si el tema del ciberbullying que era un chiste, un acoso, todavía no hay nada en juego en mi cuerpo, no estoy presentándome, desnudándome ante otro en el ciberbullying y ya era todo un tema de cómo se lo dio a papá y a mamá. Imagínate esta situación, realmente es muy traumática para el adolescente o para el niño, ya, nueve años, es sumamente traumático. Con lo cual, toda esa bronca, toda esa indignación, esa defraudación, como adultos, a comérsela. Nada, es contener, lo primero que tenés que hacer es contener a ese chico, a esa chica que está sufriendo muchísimo. Cuando pase, después charlaremos y veremos y veremos, pero en el momento es contenerlo. En el momento es no sacarle el celular. A un chico le sacás el celular y le estás sacando un pulmón. Entonces, toda la fuerza que juntó para contarte, para decirte y todo, y encima vos le sacás el celular, listo, mirate, es la última vez que te van a contar algo. Entonces, nos guardamos el orgullito como adulto, papá y mamá, yo te lo dije, guárdatelo, abrazo, contención. El celular sigue estando y vamos a hacer la denuncia. No me voy a poner en padre del vengativo, que es algo que desgraciadamente pasa un montón. Pero, ¿por qué no me voy a poner en padre del vengativo? Porque lo que sigue es, me hago pasar por mi hija, arreglo en el cine, si el atacante es de, estamos en Mar del Plata y el atacante es de Mar del Plata, necesito en la Plaza Mitre para agarrarlo a trompada. Eso es lo visceral que me sale como padre. Voy, lo agarro a trompada, pasa por la policía, nos va a tener tres o dos y uno de los dos va a salir y no soy yo, va a ser el atacador. Porque esa persona, primero, es delito de grooming si es entre adulto y mínimo. Si del otro lado estaba yo, no soy adulto, era un tema entre adulto. Va a decir y después lo va a liberar. Entonces, yo voy a hacer estar mal, me agarré trompada con un tipo y voy a estar con una causa por darme ese perjuicio a esa otra persona. No te digo que está bien, no te digo que está mal, yo te digo como es. Los casos que han pasado y ya han pasado un montón y salieron, búsquenlo, háganme una cosa, no me crean a mí, búsquenlo en la estaticia, cómo ha seguido la situación. Los padres o madres se han tomado la unganza por sí mismos, se habrán descargado, se habrán sacado esa bronca totalmente genuina, pero no es el caso, no es por dónde va la cosa. Lo que hay que hacer es llamar al 134. Este numerito es el que primero nos va a dar una guía de cómo actuar, de cómo seguir. en distintas comisarías hay un departamento de ciberdelitos que van a saber tratar esta situación. Son peritos informáticos especializados en esta área, con lo cual van a poder tomar la información, los intercambios de mensajes que reciben en un sitio de atacante y demás, para poder procesarlos y tratar de encontrarlos. Después, otra acción es bloquearlo y denunciarlo en la red social. Tal y que por Instagram me venía por mensaje privado, bueno, yo lo puedo bloquear y lo puedo denunciar incluso en Instagram. Cada red social tiene un apartado de denuncias. El tema es que vos te decía que el atacante puede tener 1500 perfiles a los que apunta. Bueno, le quedaron 1499 si no lo denuncié a la policía. Yo lo bloqueé, listo, a mi hija no le va a pasar nada, está fantástico. Pero, y 2499 puedo decir que se la arreglen. Pero, si puedo ayudar un poquito más, puedo hacer la denuncia, puedo ir a la fiscalía, puedo llevar la prueba del celular, no me sirve, no les va a servir a los peritos una captura de pantalla. A ver, antes que no tengan nada, una captura de pantalla sirve. Pero si está el mensaje vivo y ahí antes del bloqueo y demás, es ideal porque ahí sí un perito especializado puede ponerse en contacto con esta persona porque ya está sentado a nivel fiscal y demás y de autorización fiscal, yo como perito informático me voy a poner en el papel de este niño o esta niña y voy a seguir entrando conversación hasta llegar a encontrar. Ese sería el mejor mensaje porque vos atrapando a esa persona liberaste a 1500 personas, a 1500 chicos, víctimas, indefensas y que si alguno de ellos entró en el poquito este realmente le está pasando muy mal. Así que tomar venganza no, retar al chico por lo que le pasó no, porque es una víctima, más allá de que haya cometido la travesura de ponerse a charlar con otro, pero vas a ser una víctima, una víctima con consecuencias muy importantes. Así que bueno, este es el consejo, este es el número a donde estamos. Y ahí termina esta primera parte de la presentación, era un pantallazo de estos temas, agradezco Rodri una vez más a vos y a la fundación y ahora si tenés alguna pregunta eso tenemos el tiempo que nos dé el zoom. Si algo quedó. Sí, la verdad que lo que has dicho ha sido muy claro como siempre, de hecho, bueno, como comentaste vos dijimos al inicio también, Fernando ha participado en varias charlas en varias ciudades y siempre ha sido muy clarificante según sus conceptos y sus ayudas también para los padres y para los chicos obviamente. Y la verdad que todo esto que nos comentaste ahora no teníamos mucho tiempo pero la verdad que fue muy claro así que sinceramente me parece que... Traté de condensar todo en el tiempo y aparte para que sea un video corto y que invite a verlo. Bien, buenísimo, pero estuvo muy bueno. Así que de la parte de fundación sinceramente nuevamente te agradecemos que hayas sido parte de esto. Obviamente te vamos a esperar en la próxima en la segunda parte que nos prometiste que nos ibas a dar y bueno, también agradecemos a los patrocinantes que nos acompañen que sea posible esto así que los esperamos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.